De inmediato, el tratamiento de la uberitis debe ser rápido y eficaz y te cuento qué opciones tienes para ello. Comenzamos. Ya hemos hablado de qué es la uberitis y cómo puede ser la visión si sufres esta patología. Video que puedes ver pinchando aquí arriba. Hoy toca seguramente en lo más importante, el tratamiento. ¿Qué se puede hacer para curarla? Bien, pues va a depender mucho del tipo de uberitis que tengas. Como ya hemos visto, esta patología afecta a esta capa de aquí. Esta capa que se llama UVA, una capa intermedia de la pared del globo ocular, y puede afectar tanto a la parte anterior, a la parte intermedia, como a la parte posterior. Y según qué tipo de uberitis tengas, necesitarás un tratamiento porque habrán unas consecuencias u otras. Separaremos entonces el tratamiento de la uberitis anterior y de la uberitis posterior. En el caso de las uberitis anteriores, se suele tratar con medicamentos, corticoides tópicos y ciclopléjicos que van a bajar la inflamación y también al dilatar la pupila. Es decir, al hacer que la parte negra de nuestro ojo se haga más grande, también se reducirá el dolor y el hinchazón. Es muy importante, como te decía al principio del vídeo, empezar cuanto antes el tratamiento. Cada día que pase que no haya tratamiento, puede tener secuelas y secuelas irreversibles en la visión de un paciente. Y en cuanto al tiempo de tratamiento, dependerá de la gravedad del caso, pero durará entre 4 a 8 semanas. Ahora bien, por los efectos que puede tener este tipo de fármacos a largo plazo, no solamente en el ojo, sino también en el cuerpo en general, tiene inflamaciones muy intensas y suele optar por inyecciones de corticoides en el ojo. ¿Y qué se hace en uberitis posteriores? Pues de nuevo hay que tratarla de forma urgente. De hecho, se puede afectar hasta tal punto de que se pierda visión de ese ojo y lo que se pierda ya no se pueda recuperar. ¿Cómo se puede tratar entonces? En forma también de corticoides, normalmente orales, para defender lo antes posible al ojo y disminuir tanto la inflamación como las posibles consecuencias que haya podido tener esta patología. Y en el caso de que la uberitis haya sido producida por infecciones, se deberá tratar esto precisamente, la infección con antibióticos, por ejemplo. Por cierto, importante que no se usen lentes de contacto. Nunca con la uberitis, lentes de contacto. Y sí que es recomendable que se usen gafas de sol para disminuir la sensibilidad a la luz. Si quieres saber las causas de esta patología, pincha aquí y por supuesto aquí, en esta galleta, para suscribirte y no perderte más capítulos. Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto. ¡Gracias!